Gracias, qué gusto saludarles. Seguimos desde el Partido Liberal de Honduras, ayer varias actividades y hoy, que es el mero día del 133 aniversario, hay diversas actividades en este día lunes. Uno de ellos, los arreglos florales que son entregados a aquellos reconocidos liberales que ya partieron a la presencia del señor, pero que se les recuerda. General Maldonado Galea, se nos da a conocer esta actividad que se realiza en esta mañana acá en el Partido Liberal. Es una actividad solemne en la cual la autoridad del partido ha designado a ciudadanos, entre ellos algunos oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas, otros connotados líderes de liberalismo y también militantes que han dado toda su vida a hacer una actitud de lealtad al liberalismo. Y en este sentido, lo que vamos a hacer es honrar la memoria de estos distinguidos liberales que prácticamente escribieron la historia del liberalismo. Paso a paso, la democracia y la república se fue construyendo con las ideas liberales que abrazaron estos connotados ciudadanos, hombres y mujeres, que ahora nosotros vamos a tener el honor de colocar una ofrenda floral en su memoria. 133 años de este partido han emanado varios partidos políticos que hoy participan en contiendas electorales. 133 años en donde el Partido Liberal marca el punto de partida de la democracia en Honduras en una forma organizada, le da la formalidad a esas ideas que se vinieron sucediendo a lo largo de la historia, para que fuese Policarpo Bonilla quien, un 5 de febrero de 1891, fundara el Partido Liberal. Y de ahí, desde luego, el único partido, se derivaron otros partidos que hasta el momento ocupan un espacio también dentro de la historia democrática de Honduras. No obstante, es el Partido Liberal el que marca la ruta democrática de Honduras. Muchas gracias al general Maldonado Galeaza con nosotros desde el Partido Liberal con estas actividades en el 133 aniversario que se celebra hoy. Junto a Miguel Ordóñez a esta hora con ustedes.